Hoy es un día de disfrute, festivo, se lo tiene muy ganado. Pero lo primero es lo primero es agradecerle a mi amigo, más que compañero de trabajo, mi amigo Lalo, por haberme invitado a compartir este momento con la familia Vial. Decirle que, dos cositas muy breves. Gracias, Lalo. Lalo ha sido, es y será una persona de una capacidad de trabajo monumental. Misiones te debe mucho, Lalo. Sinceramente. Y cuando digo Lalo, estoy diciendo los 550 trabajadores de Vial. Y hago yo solito un aplauso para ustedes porque se lo merecen como compañero de trabajo de este modesto gobernador. Que no hay quien no entre a la provincia de Misiones o a cualquier pueblito y vean lo lindo que está el pavimento en la ruta, pavimento sobreempedrado que siguen un montón. Lalo, me metí en el asfalto. Y el asfalto significa, ustedes saben mejor que yo, muchas cosas. Los puentes significan muchas cosas. Es el día del camino, pero en realidad es el día de quienes hacen los caminos, para mí. Significa mejor producción, más rentabilidad, mejor calidad de vida para el millonero común, llegar temprano a la escuela. Las historias que hemos escuchado en el monte millonero con Lalo, con los puentecitos, eran desgarradoras hasta que estaba el puentecito. Y toda una comunidad con una obra aparentemente modesta, para el que tiene todo es una pavada, pero para el que está allá en el monte es muchísimo. Es toda una vida. Y ahí aprendí a valorar la sensibilidad de Lalo. Lalo ha sido para mí un sostento de este tiempo. Ahora nos vamos los dos, nos echan del laburo, nos vamos para otro lado. Procediremos trabajando porque eso es lo que nos manda la gente y este proyecto político. A quienes son los empresarios que están allá sentados, muchísimas gracias por las obras tan bien hechas. Merece también un reconocimiento directo de parte mía, la gente del directorio, a toda la familia que está detrás de ustedes. Y decirles dos cositas finales. Están dejando para el que venga un listón altísimo. Ojalá que alguien lo supere a Lalo y a todos. Ojalá, por la bien del pueblo. Pero la va a tener difícil, ¿eh? La va a tener difícil. Y segundo, decirles que todo esto que estamos hablando, que se hicieron durante todo este tiempo, que están planificados a hacer, porque la vida continúa, el Estado continúa, es gracias a un presupuesto, un presupuesto que vota la Cámara de Diputados de la provincia. Ayer se sancionó el presupuesto 2020. Es un gran presupuesto, le dedica mucho, porque así merece el camino millonero, pero básicamente lo social. Porque hay que poner en situación. Todo esto que estamos diciendo que se hizo, la compra de máquinas, los asfaltos, la cuestión urbana, rural, se hizo en un momento de enorme crisis política, social y económica del país. No es época de abundancia, ustedes lo saben bien. Es una época de estrechez, de vacas flacas. Y sin embargo, con mucho esfuerzo y compromiso de ustedes, se pudieron hacer todas estas cosas. Y la Cámara nos dio ayer a quienes gobernamos, y a quienes van a gobernar, me refiero a Oscar Herrera y a Calito Garza, que está acá, una herramienta fundamental para que el año que viene sigamos festejando el Día del Camino, alguien me invitará, o vendré con el lado, a festejar los futuros caminos que nos comunican los cuerpos, la producción y los espíritus de los misioneros. Los quiero de verdad, gente. Feliz Día de quienes hacen los caminos. Después de 31 años de tarea ininterrumpida en la casa, me estoy dejando descansar por un tiempo. La idea es seguramente hacer un paréntesis para cumplir con un mandato del pueblo, de la provincia, y mejor dicho, de la ciudad de Posadas, que nos ha llevado, digo, nos ha llevado a nuestro sublema al cargo de la Intendencia de la Ciudad de Posadas. Este logro no hubiera sido posible si no tuviéramos atrás un gobierno provincial tan bien administrado y que tantas herramientas le dio a la Dirección Provincial de Vialidad, como es nuestro gobernador Hugo Pazalacua, para quien pido un fuerte aplauso. Cuando arrancó la gestión de él, el primer diagnóstico que hicimos que faltaba herramientas, esas herramientas eran las motoniveladoras. de entrada ya compramos, o compró el gobierno de la provincia, con los recursos de todos los misioneros, 30 motoniveladoras nuevas, que fue inédito para nuestra repartición. 30 motoniveladoras juntas, eso hizo que se empiece a activar todo el mecanismo para poder darle solución a todos los misioneros. Una decisión de nuestro gobernador, como también fue la decisión de hacer el programa de los puentes. Hablando en una inauguración, dijo, tenemos que hacer un programa para la conectividad de la gente en los diferentes puntos de la provincia. Arrancamos con 100 y estamos terminando con más de 200 puentes. Gracias, gobernador, por todo ese apoyo. Obras que se han hecho son innumerables y todas son importantes. No a lo mejor en cuanto al valor de costo, sino por lo que representa para la sociedad donde tenemos que darle respuesta a cada uno de los misioneros. Creo que fue realmente un trabajo muy importante que se ha hecho gracias a cada uno de ustedes, compañeros viales, que pudimos llevar adelante esta exitosa gestión en esta gestión de nuestro gobernador, Hugo Pazalapa. Yo creo que es muy importante la tarea de cada uno de ustedes y esto nos permitió realmente demostrar que el trabajador vial está atento para resolver los problemas de la provincia. No quiero dejar de agradecerle también todo lo que se ha incorporado de recursos humanos en cuanto a técnicos que siempre hace falta para poder llevar adelante la planificación y las obras como corresponde. esto ha permitido que en la ciudad de Posada y en toda la provincia podamos dar respuestas en todas las localidades y dar realmente la solución que esperan todos los misioneros. Quiero agradecer a Dios que me permite hoy estar acá compartiendo con ustedes, agradecer al gobernador de la provincia todo el apoyo que nos ha brindado, agradecer también al ingeniero Rovira, nuestro conductor, el lineamiento que siempre nos ha marcado desde su paso por la División Provincial de Vialidad, agradecer a mi familia que siempre me acompaña y agradecerle a cada uno de ustedes que realmente lo llevo en mi corazón a la municipalidad. Así que feliz día del camino a cada uno de ustedes, un abrazo grande que después les voy a dar...